Comenzando una semana de mucha actividad con respecto a los Juegos Bonaerenses 2018 comenzando la instancia municipal, este largo camino que comienza hoy continúa mañana y así hasta el viernes, cada día va a haber una actividad diferente hoy estamos en la Casa de la Cultura con la actividad de literatura y artes plásticas mañana vamos a estar en el Hogar Agrícola con cocineros bonaerenses a partir de la una y media de la tarde el miércoles nuevamente aquí en la Casa de la Cultura a las 13 con danzas folclóricas el jueves a las 10 de la mañana con solistas vocal y música rock y por último el viernes en la Sociedad Francesa desde la una de la tarde con teatro todas las actividades son abiertas al público así que quien guste, quien desee participar como espectador puede hacerlo sin ningún por supuesto tipo de entrada ni nada que se le parezca como les decía estamos con Florencia Orrego que es una de las jurado de plástica y Nico Perak y Hernán Carbonell que son jurados en literatura así que bueno, hoy comienza la etapa municipal el día 2 de agosto es la instancia regional en la ciudad de Pergamino y el 29 de septiembre salimos para Mar del Plata para vivir una final más de estos Juegos Bonaerenses la ciudad de Pergamino